Para la Academia de Belleza Sandra y Bioestética el aprendizaje de sus estudiantes es lo primordial. Es por eso que en el marco de las celebraciones del mes de la cosmetóloga, contó con la presencia de Lidia León Herrera, quien tiene 26 años de experiencia en este tema. Estoy invitada por Bioestética, cosa que le agradezco muchísimo porque me gusta estar detrás de la vanguardia, o sea, lo que es el conocimiento, los avances del día a día y poder traer aquí a Cincelejo parte de mi conocimiento, parte de mi experiencia, es algo grandioso. ¿Qué acabamos de hacer? Estamos en estos momentos haciendo un ritual, Pasión Exótica es un ritual de pareja que tiene unos efectos energizantes, tiene unos efectos armonizantes, buscando el equilibrio del cuerpo, de la mente y del espíritu. La cosmetóloga asegura que este tipo de masajes son de suma importancia para tratamientos terapéuticos. Aclarar, asembrar, que esto de la parte terapéutica es muy bueno porque nos equilibra mucho, nos hace sonreír, nos hace quitarnos esa mentalidad que tenemos, esa expresión del día a día, de las peleas, de la envidia, del egoísmo, toda esa parte negativa que incurre en nuestro cuerpo, que nos hace ver fea, que nos hace ver muy fuera de no. La Academia de Belleza Sandra y Bioestética continúan celebrando el mes de la cosmetóloga con una variada programación. Telenoticias para estar bien informado.